Los romanos decían que los cristianos hacían sacrificios humanos y se comían y bebían la sangre de su líder. Y luego, instilado por los de la sinagoga de Satanás, decían que sacrificaban niños. Así que las persecuciones del imperio romano eran terribles. Más adelante dijeron que éramos los peores enemigos de la especie humana. Las herejías como la Gnosis de Simón el Mago, el arrianismo o el nestorianismo, deformaban a Cristo convirtiéndolo en una marioneta de Dios, y así han surgido miles de sectas a lo largo de la historia. El protestantismo decía que la iglesia católica había cambiado la Biblia, y para desmentirlos, Dios permitió que apareciera en nuestros tiempos en Qumran la Biblia, al pie de la letra, completica como la tenemos. Así que también era mentira. Durante los años 70 y 80 presentaron a un Jesús feliz y hippie, Jesucristo superestar, que era un tipo supersimpático, que no infundía respeto, no era serio ni exigente. Lo que estaban haciendo era reducir a Cristo a nuestra propia imagen y semejanza, y darnos culto a nosotros mismos. Ese tipo de catequesis tuvo el efecto de vaciar las iglesias, con una pérdida catastrófica de la fe, que se prolongó y se prolonga aún durante décadas, cuando esto salió el 35% del clero pidió la reducción a la vida laical. Han presentado en las últimas décadas a un Jesús gay, débil, amante de la Magdalena, tonto y todas las aberraciones imaginables, en películas y series que han hecho mucho daño, pero que nos muestran la intención perversa de desfigurar al verdadero Jesús, presentándolo la teología de la liberación, por ejemplo, como un guerrillero resentido que formó un grupo subversivo, pero que al capturarlo y matarlo se convierte en el Jesús histórico, es decir, una figura que los apóstoles usaron para fundar una secta y que hoy sigue presente como líder de violencias y mala teología. Mentiras sobre mentiras, cada vez más refinadas. Ahora vemos una serie que pule muchos de esos anteriores errores, por lo que es más sofisticada, en su objetivo de ganar masas y convertirlas a la herejía del modernismo, que penetra con fuerza al extremo que católicos desorientados o mal formados recomiendan este nuevo personaje de novela. Una reencarnación nueva y más lograda, diríamos, de esa caricatura, es la serie de Chosen, una telenovela tremendamente popular creada por mormones y protestantes, que se ha infiltrado en la imaginación de innumerables católicos, no solo promocionada por los progresistas, sino también por católicos fieles y tradicionalistas, que consideran que la serie está llevando a muchos a acercarse a Cristo. En ese sentido, la escritora católica Leila Miller replica que es importante a qué Cristo se están acercando. Ya que la iglesia no tiene un índice, los laicos están replicando por todo el mundo. Según Miller, tras ver la serie, muchos católicos afirman que por primera vez han conocido al auténtico Jesús o han tenido una relación verdaderamente personal con un Jesús más humano que no habían encontrado antes en el catolicismo, en la escritura, la tradición, la teología, la liturgia, el arte sacro, las enseñanzas del magisterio, los escritos y encuentros místicos con Jesús de los santos y el resto de nuestro patrimonio católico. Así que, para la escritora, eso es una muestra de que ese nuevo Cristo no es Cristo, porque no está por ninguna parte. En ese contexto, cita al padre Robert MacTague, que dice que cuando la cultura o el mundo académico afirman que este es el Jesús auténtico, la verdad de la buena, pero que la iglesia me lo ha estado escondiendo todo este tiempo, ese Jesús auténtico, de verdad, de la buena, suele parecerse al autor del libro o al productor de la película, es decir, no es el verdadero Cristo. Ejemplos tenemos. Uno terrible, cuando el obispo, entre comillas, protestante, Ather Robinson, publicó el libro Honesto para con Dios, en el cual promulgaba un paradigma, Hagan el amor y no la guerra. Dios es el amor, que fue la bandera hippie de los años 60, que derivó en un mundo psicodélico, de drogas y permisividad, y que dejó como resultado el SIDA y la legalización de las drogas, que hoy deja millones de muertos por sobredosis y 4 mil millones de niños asesinados en el nombre del amor libre, la píldora y el aborto. La serie Chosen es un esfuerzo por humanizar a Jesús e incluye escenas que son absurdas y nunca pudieron suceder. ¿Jesús peleándose con San Juan Bautista? ¿Jesús haciendo un chiste sarcástico a expensas de Simón Pedro y después poniendo los ojos en blanco momentos antes de hacer un milagro en favor de la suegra de Simón? ¿Aquiel que era la misma palabra de Dios bloqueado y nervioso al escribir el sermón de la montaña y necesitando que Mateo se lo escriba y lo aconseje sobre cómo redactarlo? ¿O Jesús sentado solo y haciendo ruidos como de flatulencias para traer niños que se escondían tras un arbusto? Ante las críticas a estas escenas, el creador, que se llama Dallas Jenkins, protestante, respondió, esperad y veréis que lo muestre esforzándose por hacer pipí en medio de la noche. Se está burlando de Dios. Otras escenas son irrespetuosas, pero ya con los santos. ¿Sería Nuestra Señora, la Virgen María, la mujer más fea de todo el mundo? ¿Tendrá la falta de gusto de describir el pringoso nacimiento de Jesús cuando le preguntaron por esa santa noche? ¡No, jamás! ¿Usaría San Juan Bautista las palabras de Judas el traidor? ¿Pero qué absurdo es ese? ¿O discutirían Pedro y su esposa cuál es el momento adecuado para tener hijos cuando Pedro era viudo?